¡Uy! ¡Buena! Le pegué la flecha a ambos, eh. Le pegué al Pikachu. Espérate, Flute, no te metas así a lo bravo, güey. Yo creo que necesito unit, eh. Sería buena idea, eh. ¡No! Me agarró la yuna y del vato, güey. Para el domingo, ¿ya hay parcheo o no? No sé, la neta. Se supone que ya. Mejor regálame dinero tú, Asmodos. Tú que me dijiste que tienes un buen trabajo, güey. Te le estoy atinando, güey. Pinches flechas chingonas, güey. El problema es de que... No, no. Que no se hayan puesto las pilas al inicio. No es mi pena. Pinche católica está trolleando ya, güey. El problema es de que están juntos conmigo cuando eso está mal, güey. Yo soy el que tiene que estar solo, güey. O sea, se ponen juntos conmigo cuando eso está mal, güey. Me chingale el Norlax. Me chingale el Norlax. Me chingale el Pikachu. No, la trolleó más la católica, güey. Te lo juro, eh. La trolleó más la católica. Ahí está. Le empiezo a pegar yo, güey. Me gustaría que me ayudara a alguien mínimo para que no se lo roben estos güeyes. Me gustaría que alguien me ayudara, güey. Buena, güey. Buena, buena. Ahí está. Cuídate mucho, güey. Todas las hambreadas. Coco. Ya me voy. Regreso. Pero no me lo muevas, güey. Estos palas hambreadas de CP. ¿Muerto? No, hombre. Papelín es inmortal, player. Le di, le di. ¡Vámonos! Ese ataque que trae, Saibs. ¿A poco sí le sirve esa madre, güey? Pégale, pégale, pégale. Bueno. Ya, ya soy main camaleón, güey. Y no. De hecho, el ataque que trae está mal. Nadie no usa ese ataque. Bueno. ¿Quién usa Mammoth, güey? En 2023, güey. No mames. Mammoth está más jodido que Snorlax, güey. Simón, Simón, Ever. Pero quiero que te pongas Dodrio. Ok, busco compañero insano para el torneo del domingo. El problema es que el Pancho dijo que no quiere jugadores top, güey. O sea, jugadores como del mundial, haz de cuenta. Casi, casi, güey. Le pega a la Snorlax. Me mató. No sé qué me mató, ¿eh? Ah, el Pikachu. Ok, ok. Le están pegando una vergüenza a la Católica, güey. Buena Católica. Omar, pliego y Lucky. Gracias por esos likes. ¿Qué hiciste la ulti? No mames. Sí la consigo, güey. No te preocupes. Sí la consigo. Hay mucho farmeo abajo, güey. Sí la consigo. De hecho, la gasté porque era necesario ahí, güey. No te me estreses, mi rey. Todo está bajo control. ¿Por qué siempre te estresas? Yoki, pa, Yoki. Si veo que no hay farmeo, no la uso, güey. ¡Piri, pi, 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 pi! Hola, Lair, ¿cómo estás? Bienvenido, pan. Ahí está, güey. Ya lo conseguí, Pancho. O sea, no sé por qué te estresaste, mi rey. Fuego con el Dorlax. Le pegué, le pegué. Le pegué a dos, ¿eh? Mejor guardo las flechas. ¡Ay, le pegué a la garde, güey! Le pegué al Ubrion. ¡Ayuda! ¡No! Hasta se me mata, güey. Es el problema de esta chingadera, güey. Me puede llamar a las monedas, de todos modos. Si no sabía que me iba a poner un portal, güey. Bueno, güey. ¡Muerte! ¡Uy, güey! ¡Aquí ese perro! ¡Muerto! Yo que le peguemos a esta madre, güey. Hay tres muertos, güey. ¡Sí, güey! ¡Le pegamos, le pegamos, le pegamos! Bueno, le pego yo, güey. Además con que la católica asegura junto conmigo, güey. ¡Uy, buena de la católica, güey! ¡Mames! La católica asegurando, güey. ¡Qué pedo! O sea, caer el mundo, güey. Es que, güey. La guarda y la católica le pegaron al mismo tiempo, güey. Sí, de hecho, me iba a poner a pulitear. ¡Muerto! ¡Chao! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fum! ¡Ah, no le di! ¡Mucho puntería fea, güey! ¡Adrián, gracias por eso me encorazona! ¡Cuál asmo de dos, mamón! ¡Ah, no eres tú, güey! ¡Tu puta madre! ¿Quién es el Jupa, entonces, güey? Ya no me quieren aceptar en el torneo de Pancho por ser jugador de todo mundial. ¡No eres tú, güey! ¡No! ¡Es Jupa! ¡Ah, no! ¡Y Banshees! No sé quién es, pero juego bien el vato, ¿eh? Compré a Intel y no ni me arrepiento. ¿A poco está culero? Ni me digas. No, yo me lo iba a comprar, güey. Se aún bufieron los ataques por ese de armamut. ¡Ah! ¡Ay! Yo te recomiendo no llevarlo, güey. Siento que el mamut... Es una cochinada, güey. El mamut nunca va a ser bueno, güey. Bueno, ¿era bueno antes? Pero ahorita ya no. A ver, güey. Ahí está el código, PLEP. Porque algunas veces no quieren entrar, güey. ¿Cómo es esto? Mi panda está decayendo. ¿Lo nerfearon o lo bufearon? Talos y Daniel Lozano. Gracias por esos likes. Díganle, Pipín, que sea mi compañero para el torneo. Por eso no las veo tirando mierda. ¿Por qué tan callados tan... Es cierto, no le tiraron cagada hoy al... A ver, aguanta. Vas a entrar, vas a entrar. Tú, Ever, o hasta la siguiente. No me dijiste, güey. Va, pues. Dejen saco. Ivanchis, ahorita entras, güey. Como acabas de jugar. Creo que iban a entrar otros dos. Ahorita entras, Ivanchis. No sé quién se salió en la esquina, pero... Alcancé a ver... Creo que era el Frank, güey. No sé, güey. Buenas, nalga.